California suele asociarse comúnmente a los terremotos por la famosa falla de San Andrés que atraviesa el estado. Los expertos saben que en cualquier momento puede haber uno de grandes dimensiones. Por eso las autoridades en Los Ángeles están preocupadas por miles de edificios que no podían quedar en pie ante un sismo de gran magnitud. Pero como nos cuenta Juan José Méndez, el otro problema es que muchos dueños de edificaciones no tienen recursos para hacer los cambios y hacerlas más resistentes. Hace nueve años, Irma compró este edificio de viviendas como una inversión para su retiro, pero una notificación que recibió de la ciudad hace unas semanas podría aplazar el momento en el que pudiera empezar a vivir de la renta. Dicen que tengo que reforzar el edificio en caso de temblores y estoy esperando ahorita la respuesta de cuánto me va a costar. Esta situación la enfrentan los dueños de unos 13,500 edificios designados como de planta blanda, que según una investigación de las autoridades de la ciudad de Los Ángeles, podrían ser vulnerables a sacudidas violentas. Un lado donde no hay paredes, sino solamente columnas, y entonces esa parte está debilitada con respecto al resto del edificio. Estos edificios se hicieron muy populares en los años 50 y con el uso de los autos se creó la necesidad de hacer estacionamientos accesibles. En muchos de los casos, la segunda planta la sostienen pilares como este. Estos podrían quebrantarse durante un sismo poniendo en peligro a unos 500,000 residentes que viven en este tipo de apartamentos en toda la ciudad. El terremoto de 1994 en Northridge, la mayoría de las vidas que se vieron perdidas fueron por causa de que estos edificios se derrumbaron. Este sismo dejó 57 muertos y más de 40,000 millones en daños. Desde ese entonces, la ciudad se ha estado preparando para un próximo terremoto, que aseguran es inevitable. Se estima que el costo podría auxilar entre los 20,000 hasta los 200,000 dólares por unidad, algo irrisorio, dice Irma, que no cuenta con los recursos para costear los gastos. Algo que no tengo y el edificio ahorita no da tanto dinero así al año, entonces voy a tener que conseguir un préstamo. La ciudad dio a los propietarios siete años para reenforzar las estructuras o demostrar que no necesitan arreglos. La alcaldía dice que está asistiendo a los propietarios en conseguirles prestamistas de bajo interés. Asimismo, ofrecerá ferias informativas para saber con qué recursos se cuenta. En Los Ángeles, Juan José Méndez, Noticias Telemundo. ¡Suscríbete!